¡Arrelo Marzalos! Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca No me enseñan a matar, porque sé cómo se mata Que en el agua es el azar Si que se boque la reata Y ándale chiquita, te quiero mamacita Y ándale preciosa, cachetes color de rosa ¡Arrelo Marzalos! Entra la negra bonita, que te quiero ver bailar Entra la negra bonita, que te quiero ver bailar Esta linda chilenita, que te vengo a dedicar Pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar Y ándale chiquita, que te quiero mamacita Y ándale preciosa, cachetes color de rosa ¡Arrelo Marzalos! Cierto que echo mis atladas, pero sostenés me llamo Cierto que echo mis atladas, pero sostenés me llamo Y no hay de más respetada, que la ley de mis paisanos Lo escupisto en la panada, y un machete entre sus manos Y ándale chiquita, que te quiero mamacita Y ándale preciosa, cachetes color de rosa Y ándale chiquita, cachetes color de rosa Mi padre fue Gavilán, y yo nací Pico Tico Mi padre fue Gavilán, y yo nací Pico Tico Son como el barra patán, donde quiera meter el pico La polla que a mi me gusta, yo le chérala y la piso Y ándale chiquita, que te quiero mamacita Y ándale preciosa, cachetes color de rosa Y ándale chiquita, que te quiero mamacita